Música 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 Așa și acum are vini, bravo Bravo Și mai jos acolo radu, mai jos Așa Este revenit Bravo, așa vreau să ieri Încăptată Perfect! Pregătești-o, pregătești Bravo Aia e, bravo Josc, jos ¡Jos! ¡Bravo! Ajuce el costanga colorado ¡Muy mucho más la minjanarte! ¡Decien! ¡Tieno! 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 ¡Bun! ¡Bravo! Termin la rodilla con costanga Termina la rodilla con costanga ¡Tieno! 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 ¡ томin! ¡Bravo! ¡Bravo! Termin con costanga! ¡Tieno, enco de un acta! ¡Cugioare y costanga! ¡Bravo! Pune afterle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!